el 24. Nada me hace más feliz que saludarlos, pero el tema me gusta mucho. El tema de hoy me gusta mucho porque, bueno, hay uno que no me gusta lo que vamos a tratar y el otro sí me gusta. El primer tema que quiero que tratemos es el garime, porque a mí me parece que el garime es absolutamente real. Creo que es la demostración que las amistades verdaderas existen a tal grado que las involucradas no eran conscientes de lo que estaba pasando dentro de lo que estaba pasando afuera de la casa. Ellas vivían esta amistad con tanta autenticidad y con tanta verdad que no se habían dado cuenta que afuera ya estaba todo este shippeo, que además este shippeo es justamente la idea que tenemos de una relación entre dos personas que empieza como un juego y termina como algo muy real. La palabra amistad viene del atil amictas, que se deriva de amicita, y esta palabra tiene como significado amigo, que proviene del verbo amare, que significa amar. Entonces la palabra amistad que viene de amictas, que es amicita, pues es justamente amar. Cuando tú tienes un amigo, es alguien a quien amas. Esa es la primera, es la primera razón. Dos, es una relación social y moral de gran valor. Esa es la definición de amistad. Ahora, la amistad entre mujeres es mucho más compleja que la amistad entre hombres. ¿Por qué? Porque socialmente estamos acostumbradas a que nosotras, como amigas mujeres, nos pongan unas en contra de las otras. Inmediatamente una mujer es competencia de otra. Inmediatamente una mujer es enemiga de otra. Se nos olvida que podemos ser amigas auténticamente. Ahora, lo que vimos con Gala y con Karime Printer es un nivel de intimidad y de apoyo, una gran comunicación y empatía. Esto es importantísimo. Vamos a hablar, entonces, del Garime. Del Garime rápidamente, porque ya reaccionó. ¿Ah, que quieren hablar de Alejandra Guzmán? Pues también, Milton Orna. Así se escribe tu apellido. No, o sea, está bien que se escriba como quieran, nomás es para saber, es para saber, es para saber. Vamos a ver, entonces, les pido de la manera más atenta, de la manera más atenta, que veamos cuando Karime, Karime y Gala, en esta convivencia que había dentro de la casa y que no se dieron cuenta mientras estaban juntas. Y quiero que veamos el amor entre estas dos mujeres y el beso, el beso que se dieron anoche, el beso que se dieron ayer en la grabación de Monce y Joe. ¿Les parece bien si lo vamos a ver? Les agradezco muchísimo. Y sí, claro que vamos a hablar de, sin duda alguna, del tema entre Gala y su, bueno, y el stylist de, y el stylist de, de, pero vamos a empezar con el Garime, de Brigitte, que bueno, que luego se lo prestó, porque se la prestó, quién sabe qué pasó. Aquí está. Aquí están jugando las dos chicas superponedoras, mi amiga Yolanda Andrade, que se ve preciosa, espectacular, Monserrat Oliver, que se ve guapísima, Crista, Alabama, y vamos a ver. ¿Dónde estás? Le dan un pastel con el Garime, hay dos velitas, hay dos velitas, hay dos velitas en este pastel, y vea usted cómo toma una postura de protección que es muy típica en Garime, no sé si usted ha visto a Garime, que tiene esta postura de protección. Nota cómo está viendo Gala a Yolanda Andrade, muy atenta a lo que le está diciendo, con esta cara tan bonita y tan dulce que tiene. Ay, Dios mío, pero mire usted el beso, mire usted el beso. Se supone que iba a ser un beso de cuatro, pero ¿qué creen? ¡Qué bonito, qué bonito es lo bonito! Levanta la mano Gala, manera de triunfo, pero vamos a ver cómo se da el beso, porque yo sí creo que eso es importante. Vamos a ver, aplaude, Gala toma la iniciativa, que es la primera en acercarse a Karime. Karime le responde inmediatamente, note usted cómo hace la trompita, así, aquí estoy, aquí estoy, y se dan el beso, un beso muy rápido, eso sí. Pero, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a Gala Montes, Gala Montes que ahora sí está hablando de este tema, que no solamente es viral, ¿no?, que no solamente es viral, sino que también es, a ver, es un conflicto que le dolió mucho a Brigitte seguramente, pero vamos a ver qué dice la patrona Gala Montes, vamos a ver. Dice, queriendo agandallar a la patrona de México, parte 1. Ay, miren, pues yo esta chava, este, la conocí hace mucho tiempo. Nota cómo empieza con, ay, miren, con cierto pesar, o sea, tampoco es un tema que le gusta a Gala Montes, seamos muy claras. Ay, miren, pues yo esta chava, este, la conocí hace mucho tiempo, me parecía muy talentosa, pero yo no sé qué pedo con la soberbia de la gente de Argentina que vienen aquí a un país que no es de ellos a trabajar y todavía se ponen de mamón. Que vienen a un país con la soberbia de gente que no viene a trabajar y todavía se ponen de payasos. Con otra palabra, pero note usted el enojo de Gala Montes, que no solamente no lo puede ocultar, no lo quiere ocultar. O sea, de verdad que no lo entiendo. Yo en ningún momento he tenido algún tipo de problema con ella en el sentido grave y creo que todo se puede arreglar con una llamada. Porque ella cree que fui yo, güey, pero pues no fui yo. O sea, yo ahorita ando en chinga, yo no mandé la ropa. Yo no mandé la ropa y nota que está penada. Gala Montes está penada y dice, yo no mandé la ropa. En la pinche catatumba de Tutankamón, o qué, güey, pues cómo la mandas, o qué. O sea, creo que está definitivamente tergiversando las cosas. Después de que... Está tergiversando las cosas, dice Gala Montes. Yo estoy anunciándola y hablando puras cosas bonitas de ella. Me parece súper injusto lo que está haciendo. Porque ahí les va, este fue el pedo. Me da unas botas negras, güey. Unas botas negras que de verdad, de verdad, no sé cuánto pueden costar las botas. Porque la calidad que ella manda me van a perdonar. Pero tampoco es que me estés mandando... Tampoco es que me estés mandando cosas de Dior, le dice Gala, a la stylist de Brigitte. Pero lo hice con mucha seriedad y con mucha contundencia. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la stylist de Brigitte acerca del tema de Gala Montes. ¿Les parece bien? Porque yo creo que este es un tema que creo que sí vale la pena hablar. ¿Por qué creo que vale la pena hablar de este tema? Porque duele mucho, duele mucho lo que está pasando. Duele mucho lo que está sucediendo. Aquí está. Muy enojada, también muy dolida. Yo creo que aquí hubo un malentendido, ¿eh? Yo creo que aquí hubo un malentendido. Todo lo que le mandaron a la casa. ¿Usted sabe lo que yo trabajé 24-7? Gratis, con mucho amor, pero con mucho amor. Y me ayudaron mucha gente. O sea, yo trabajé esto muchísimo para que la chica estén contentas. Ahora dice que nunca le gustan las cosas que le mandó. O sea, muy bien, la verdad. Que nunca le gustó las cosas que les mandé. La vemos muy dolida. La vemos muy preocupada, ¿no? No va con mi onda. Y luego te las quiere cobrar como si fueran de Dior, güey. No mames, cabrón. Son de Shane. Imagínate. O sea, imagínate. Yo tengo muchas cosas de Shane, ¿eh? Y yo no dudo. Yo no dudo que la stylist de Gala Montes de Brigitte sea maravillosa. Y a mí siempre me había parecido muy amable. Me parece muy amable. Quizás el error fue de comunicación. No sé qué opine usted. Pero se ven muy enojadas las dos. Se ven muy preocupadas las dos por esta situación. Y dicen, ¿qué tiene que ver Brigitte? Bueno, pues Brigitte sale a defender a su stylist. Brigitte no es una colgada conmigo y tampoco me viste mal y tampoco es una mala estilista y tampoco en absoluto porque por algo es parte de mi equipo. Es parte de mi equipo. Que además, ella siempre, siempre ha defendido a su stylist. Entonces, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda que le dé la razón. Por algo se llegó a la final porque logramos ganar con amor. Porque logramos ganar con amor. Miren, salúdenme por favor a Axel Armijo porque no lo conozco. Pero bueno, me apareció en las búsquedas. Y yo creo que es muy triste. Es muy triste ver este tipo de discusiones porque era innecesario que nos enteráramos. Era innecesario. Sin embargo, pues yo sí veo muy incómoda a Galamontes. Yo sí la veo preocupada por la situación y tratando de aclararlo y convencida de su punto. No sé qué opine. Y creo que tiene razón de defenderse. Y tiene razón de lo que está diciendo. Dicen que Brigitte no se hubiera metido. Mira, es que yo creo que si no se mete, también lo hubieran criticado. Si no hubiera dado sus puntos de vista, pues también lo hubieran criticado. No hubieran dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no habla? Entonces, tanto las dos cosas, va a haber gente que las critique. De eso usted no tenga la menor duda. Que siempre haya alguien que te critique. Sobre todo cuando tienes tanto éxito como Galamontes, como Brigitte, como Karime. Y también como la stylist Laura, que hoy por hoy es muy famosa. Y estamos aquí en este espacio y en muchos más hablando de ella. Entonces, siempre que alguien es exitoso, pues va a generar más controversia. ¡Hola, amigo mío! ¿Cómo estás? Retro 21 TV, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. Pero no se sube a la red, le habla y le aclara. Bueno, pues yo creo que cada quien tiene sus formas, ¿no? ¡Ay, qué novedad! Que no nos sorprenda de quién viene tanto problema. ¿Por qué, María del Rosario? ¿Por qué sientes tú que no debería? A mí me duele ver los problemas. Me duele ver los problemas, sobre todo entre personas tan talentosas. No sé qué opinión de usted. Yo ya me voy a dormir. Voy a ver a mis perritos. Mi Serafina y mi Martina hoy están. No sé si les ha pasado que sus perritos de repente se portan muy mal. Bueno, pues le quiero decir, le quiero decir que a veces, pues, mis perritos son tremendos, tremendísimos. Yo los quiero con todo el corazón, pero les agradezco muchísimo más. Que Dios los bendiga y los acompañe. Y nos vemos mañana en Grafo Café, aquí en la Colonia Condesa.